Hola, mi nombre es Emiliana Rodríguez y soy directora de Educación en Atentamente Consultores. En estas cápsulas estaremos explorando cuál es la importancia de la educación socioemocional. Pero antes que nada, ¿qué es la educación socioemocional? Cuando hablamos de educación socioemocional nos referimos a un proceso a través del cual podemos incorporar en nuestra vida una serie de actitudes, habilidades, conocimientos y valores que nos permiten, en primer lugar, conocernos y regularnos. Que nos permiten también establecer interacciones con otros que vienen de la empatía y de la colaboración. Y también todo este conjunto de elementos que nos permite tomar decisiones responsables y de manera autónoma. Entonces, cuando hablamos de educación socioemocional, en general podemos pensar en cinco grandes competencias que estaremos cultivando. La primera le llamamos autoconocimiento, que es la capacidad de conocernos, de por ejemplo, entender cuáles son nuestros pensamientos, la relación con las emociones y también con nuestras acciones. Y también diferentes aspectos de nuestra identidad, como cuáles son nuestras fortalezas y cuáles pueden ser nuestras limitaciones y potenciales. La siguiente competencia es la de autorregulación. Y esto tiene que ver con la capacidad de regular nuestras emociones para alcanzar alguna meta en particular. La siguiente es la empatía, que tiene que ver con la capacidad para establecer relaciones con otras personas a través de entenderlos, de ponernos en sus zapatos, de poder ver sus propias perspectivas y de apreciarlas. La siguiente competencia es la de colaboración, que implica, por ejemplo, aprender a escuchar a otros, a comunicarnos y a resolver conflictos para poder lograr metas en común. Y finalmente, la toma de decisiones. Muchas veces pensamos que las decisiones se toman de manera enteramente racional, pero hoy sabemos que no es así. En esta competencia lo que aprendemos es a tomar decisiones que tengan sentido, pero también que se sientan bien. Hay que entender cómo operan las emociones en la toma de decisiones, cómo incluye el contexto y cómo podemos tomar decisiones de manera autónoma, pero también considerando el bienestar de los demás. Hoy sabemos que todas estas competencias son maleables, es decir, las podemos desarrollar no importa la edad que tengamos, a través de técnicas específicas. En estas cápsulas veremos por qué aprender esto es algo tan importante. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para ver todas estas cápsulas sobre la importancia de la educación socioemocional, pero también muchas herramientas que estaremos subiendo para que puedas cultivarla. También te invitamos a bajar nuestra app, que se llama Atentamente, y a visitar nuestra página web para ver todavía más recursos. Muchas gracias.